Sabemos que el acoso contra la mujer, digamos todo el tipo de violencia, es un problema social y complejo y que nosotros también podemos poner ese granito de arena para poder ayudar a contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Creo que lo más importante es que la persona se sienta segura en el momento que deba hacer su denuncia. Si se siente cómoda haciéndola dentro del viaje, pues lo puede hacer a través de la llamada 911 o lo puede hacer posteriormente del viaje. Incluso se puede hacer un reporte a través de la aplicación de viajes posteriores. No tiene que ser inmediatamente se haya realizado el viaje, sino que también se pueden hacer reportes posteriores porque entendemos que muchas veces ante este tipo de situaciones las personas quedan con un poco de temor y solamente hasta que se sienten en el momento de poder hacer la denuncia, pues toman la valentía de hacerlo.